Alistar es el guerrero más poderoso que haya emergido nunca de entre las tribus de minotauros de la Gran Barrera. Defendió su tribu de los numerosos peligros de Valoran, hasta la llegada del ejército noxiano. Fue tentado a abandonar su pueblo por las maquinaciones de Keiran Darwin, el hijo menor del general Bolan Darwin y comandante de la fuerza expedicionaria noxiana. Cuando Alistar regresó a casa, encontró a su pueblo en llamas y a su familia asesinada. Dominado por la furia, cargó contra todo un regimiento de la élite de Noxus y mató centenares de soldados. Solo la intervención de algunos de los más diestros invogadores consiguió dominar su ira. Fue encadenado y conducido hasta Noxus, donde pasó los años siguientes como gladiador en la carnaza, librando interminables combates para Solard de los ricos y poderosos. El alma noble de Alistar fue deformándose lentamente, y habría llegado a perder todo rastro de cordura, de no ser por Ayelía, una joven doncella que trabó amistad con él y consiguió organizar su huida. Una vez libre y sin hogar al que regresar, Alistar huyó, con la esperanza de que llegara el día en que pudiera cobrarse venganza contra Noxus y encontrar a la chica que le devolvió la esperanza. Sin embargo, no se perdió entre las sombras. Al contrario, se ha convertido en un defensor de aquellos que se ven amenazados por el gobierno noxiano. También se encarga de sacar a la luz casos que el ejército noxiano prefiere mantener ocultos. Algo que lo ha convertido en persona non grata entre la nobleza de Noxus. Su trabajo caritativo le ha servido para ganar varios premios filantrópicos, que son un contraste interesante con respecto a la ira y destrucción que lleva consigo en batalla.